Es una fecha muy especial para todas las mujeres porque es una obligación y un reto que tenemos y un compromiso cada una de nosotras para cuidarnos. Tenemos que aprender a respetarnos y una manera de respetarnos es cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo. Estar sanas es fundamental y para prevenir el cáncer de mamá tenemos que hacer tres cosas. Primero, autoexplorarnos todos los días. Segundo, ir frecuentemente al ginecólogo o ginecóloga para estarnos revisando constantemente. Y tercero, hacernos la mamografía. Para el Senado de la República, las mujeres son muy importantes. Por eso hoy, 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, te queremos decir, autoexplórate. Es necesario tener un diagnóstico oportuno para salvar tu vida. Dedicamos en todo el país la atención que se requieren nuestras niñas y niños.